Buen día para todos, somos el primer Teniente Guli de Fuerza Aérea y el Teniente Figueroa. En este momento estamos celebrando nuestro regreso del curso de estandarización de procedimientos para aviadores de transporte de la Fuerza Aérea. Bueno, el día de hoy nosotros estamos celebrando la finalización del curso de transporte de estandarización para aviadores. Nosotros somos aviadores militares, egreso de escuela de aviación, que después nos destinan a diferentes unidades, ya sea para hacer cursos de transporte, en nuestro caso, el de casa y el helicóptero. Nosotros ya hoy damos por concluido nuestro curso, que es del área de transporte, justamente por eso es CEPAT. Y bueno, ya pronto estamos por irnos algunos a diferentes unidades para seguir especializándonos como pilotos de transporte. Y otros continúan acá dentro de la misma brigada para seguir volando, en este caso, acá en la novena brigada, que tenemos el escuadrón de Twin Otter y el escuadrón de Zamp. Es una etapa muy importante para nosotros, porque en la Fuerza Aérea, a lo largo de nuestra carrera, uno se va perfeccionando continuamente. En nuestro caso, nuestra carrera aeronáutica empezó cuando empezamos a la escuela de aviación, hace 11, 10 años, y culmina la etapa de aviación en este momento. Nuestra área de transporte es muy amplia en sí, y bueno, nosotros dentro del curso de especialización que hemos hecho, hemos abarcado todo ese tipo de áreas, ya sea desde lanzamiento, búsqueda y salvamento del mar en tierra, hemos empleado también el patrón de empleo en combate, traslado de heridos, rescate, como lo dijo mi compañero, y nosotros nos ampliamos. Si bien el piloto militar, el fin último, es defender la patria, Dios lo quiera, en un combate, nosotros seguimos operando en todo momento del año, como si estuviéramos en el combate. En este caso, lo podemos ver reflejado durante la pandemia, que todos los sistemas de armas de la Fuerza Aérea, en especial la aviación de transporte, desarrolló múltiples tareas. La aviación de transporte opera las 24 horas del día y los 365 del año, sin cesar. Al momento que se necesite la aviación de transporte, eso va a estar para hacer un operativo, para transportar lo que sea necesario, para buscar personas, insumos, por lo que la superioridad demanda sea. ¡Gracias!